Nosotros que siempre recomendamos películas, si no la vieron, Patch Adams. Tremenda película. Protagonizada por Robin Williams, es un peliculón hermoso, como tantas que hizo Robin Williams. Y esta creo que es una película que lo marcó muchísimo y nos marcó a todos como sociedad. No sabía que venían de antes, yo pensé que este había sido un gran disparador. Y hay gente que lo debe tener de manera instintiva, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay muchas personas que pertenecen a payamédicos que han estado, por lo general, son personas que han estado en los hospitales por alguna causa. Entonces, se juntan ese deseo de querer colaborar con el estado de ánimo de las personas y se conjuga eso y es algo muy bonito lo que se da. La parte del payaso, uno por ahí cuando se pone a pensar en los más chiquititos, viste que hablamos, esta también la labor que por ahí está más apuntada a ustedes, debe ser durísimo, tener que entrar a un hospital, a un pasillo oncológico, donde hay niños que son niños. O sea, no podemos evitar sentir lo que sea con los niños y sobre todo con las familias. La parte del payaso, ¿es como un protector que también tienen ustedes ante el contacto y lo que están sintiendo con esos pacientes? Exactamente, sí. Yo siempre digo que podríamos ser por ahí personas que van a hacer una actividad a través de qué recurso, ¿no? Y cuál es el recurso que nosotros utilizamos. Bueno, es el payaso. El payaso teatral adaptado al ámbito hospitalario. Es el personaje que nosotros creamos a través de las capacitaciones previas que nosotros tenemos. Es justamente el protector que tenemos, ¿sí? El traje protector ante todos los que se viven en el hospital. Porque es verdad lo que vos decís, se viven situaciones muy difíciles, situaciones que muchas veces atraviesan, digamos, estados de ánimo y que te pueden hacer, digamos, hacer sentir mal. Entonces, bueno, esa es nuestra preparación, es nuestra protección, nuestro payamento. Claro, que debe ser muy difícil una vez que ustedes van, que están, que abrazan, que dan sonrisas, que dan amor, diversión, todo lo que hacen. Una vez que se van, debe ser como muy difícil despegarse de lo que vivieron. Sí, sí, es tal cual. Bueno, recién decían el abrazo simbólico. Nosotros, dentro de Paya Médicos, ¿qué hacemos? Nosotros en el hospital, por lo general, nosotros no vamos a dar un abrazo en el hospital. Por una cuestión, básicamente, lo principal, por temas de bioseguridad. Porque podemos, exactamente, porque nosotros podemos ser un transporte de un vehículo de gérmenes, de cualquier cosa. Entonces, mantenemos esa distancia para con la persona que está hospitalizada. Ahora, en otros lugares, en otras instituciones, en otros espacios, muchas veces se produce desde que vienen a abrazarnos. Y nosotros, claro, obviamente recibimos y brindamos ese abrazo. Pero lo brindamos desde el Paya Médico, desde el payaso, no desde nosotros. Tratamos de que no sea una cuestión vincular, porque justamente lo que vos decís, si vos lo haces una cuestión muy personal, desaparece el payaso, desaparece el personaje y aparece tu persona. Entonces, al estar tu persona presente, se puede, lo que nosotros le llamamos capturar. Y cuando te capturas, hay una cuestión de transferencia, de emociones, donde ya se pierde la cuestión terapéutica y ya pasa a ser una cuestión de otra, muy sentimental, digamos, ¿no? Desde ahí. El, el... Yo supongo que la cara de los niños cuando nos ven entrar, debe ser un antes y un después. De solamente verlos entrar. Ahora, también el adulto se ve como... Sí. Hay un cambio ahí, ¿no? Porque lo debe sacar de su contexto en un hospital donde todo es tan, tan, tan protocolar y de repente entra un payaso, ¿no? Debe ser para el adulto como llamativo también. Totalmente, sí, sí, sí. Nosotros siempre decimos que nosotros golpeamos en la habitación y pedimos permiso, obviamente, para entrar. Y si la respuesta es no, por ejemplo, bienvenido sea. Porque la persona cuando entra a una situación de internación, siempre está como sometida a un montón de, de, digamos, de pautas, a las cuales no puede decir que no. Tiene que decir todo que sí. Entonces, si de repente nosotros golpeamos y entramos y ese segundo donde ingresamos y decimos, podemos entrar, la persona dice, no, bueno, bueno, buenísimo, porque a alguien le pudo decir que no y pudimos salir. Y si cuando podemos entrar, ese momento, cualquiera sea la acción, marca una rutina distinta del día. Y no lo mismo, lo mismo, lo mismo. De todos los días. Exactamente. Cuando hablamos de medicina... Eso, porque es verdad que nunca podés decir que no en un hospital. Viste que te dan enfermeras y una te pone el termómetro, la otra te pone el coso en el dedo. El horario de la comida, la visita. Y ni hablar cuando sos mamá. Todo, todo. Nunca podés decir que no. Nunca podés decir que no. Entonces, imagínate que te golpean y te dicen, podemos pasar, y vos decís, no. Y te dicen, nos estamos viendo, saludas con amabilidad y te vas. Y vos decís, bueno, alguien me hizo caso, alguien... Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿no? Sí, total. Y hablando de hospitales, esto que decías, que viste que uno ya cuando va al hospital a hacer cualquier cosa, ya es como su energía baja. Porque es como el hospital, es como uno va al hospital a sufrir, a que pasen cosas malas. Claro, claro. Es, depende de la situación, pero es como hospital igual enfermedad. Está, obviamente, la medicina es importante. Hay enfermedades que con la medicina se curan o lo que sea. Eso no lo vamos a poner en discusión porque es así. Ahora, no me digan que un abrazo, igual, amor, puede cambiar cualquier tratamiento, cualquier enfermedad. Y eso no lo podés decir vos, que has visto, me imagino, pacientes, lamentablemente, de todo tipo con enfermedades. Y cómo se ayuda, ¿no? Sí, totalmente. Con algo tan fácil y tan gratis. Sí, sí. Nosotros lo que hacemos, vamos al encuentro con la persona que está hospitalizada y siempre nosotros buscamos que la persona pase a la actividad. Nosotros no le decimos paciente, le decimos produciente a las personas, para que justamente ellos pasen a la actividad y que no sean pacientes, que no sean pasivos. No queremos entrar a una sala y hacer como una especie de show y que miren nada más y que aplaudan y nada más. No, nosotros entramos y bueno, con distintas técnicas y mucho cuidado sobre todo, vamos a buscar que la persona produzca con nosotros, cree subjetividad sobre todo, pase a la actividad desde acá, desde el pensamiento. Entonces, de repente, su habitación pasó a ser una selva donde vamos a investigar y a explorar cosas y de la otra cama pasó a ser un barco y la ventana, no sé, la escotilla de un camarote, sí, se transforma. Y no utilizamos muchos objetos tampoco, trabajamos mucho lo que es la imaginación, eso es lo que tratamos de buscar. Qué lindo. Me encantan los nombres que se ponen también, que también debe ser todo un tema. También. Porque son como doctores, los nombres, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Vos sos? Yo soy el doctor Manolino Mielino. ¿Ves? Es que tiene nombres divertidos. Sí, 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 sí. Sí, claro, llega el doctor tanto, serio, Guarapolo Blanco, no sé qué. Y llega... Para abajo. Claro. Después llega el payaso, nombre divertido, buena onda, qué sé yo, ya cambia la realidad. Sí, sí, hay un montón de... O sea, todo lo que es en payamédico está pensado, todo, todo, desde los trajes, también la forma de hablar que tenemos, no utilizamos ciertas palabras que puedan hacer resonancia con las personas que están hospitalizadas. Sí, 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 porque por ejemplo, la típica, vos decís, hola, ¿cómo estás? Y no conviene. Y no, claro. Entonces tenemos eso, esa ética, nosotros le decimos la paya ética, de qué es lo que conviene y qué no conviene. Y en este caso vos entras y decís, hola, ¿cómo estás, paya amigo? Y vos decís, y no conviene. Te contestan bien, por lo general, pero podés caer en la situación de que te contestan, ¿y cómo querés que esté? Si hace dos meses que estoy internado. Claro. Entonces de ahí empezás, ¿no? Empezaste con el pie izquierdo. Sí, sí, sí. Claro, también uno por ahí. Buscar también los juegos adecuados a la hora de ver qué tipo de patología o qué tipo de situación en la que está el produciente hospitalizado. Entonces, en base a eso, buscar tales juegos y tales no, evitarlos. Pero, ¿cómo es? Ustedes, para que la gente conozca un poquito más, primero, vamos a empezar de la base, cualquiera puede ser payo médico. Exactamente. Tienen que hacer, obviamente, un curso, capacitarse para estar preparados y para ser parte. Eso sí. Exactamente. Sí, no es necesario ser médico, ni ser artista, ni nada por el estilo. Cualquier persona mayor de 18 años puede ser payo médico. Y hacen talleres, cursos, ¿cómo es esa parte? Sí, yo soy el formador de acá, de Mendoza. ¿Hay solamente un grupo, payo médicos, que lo manejas vos? Así es, de Mendoza. Sí, por eso, de acá. Sí, sí, sí. Ajá, porque estamos en toda la Argentina. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, se hace la formación artística conmigo, que dura tres meses, y después se da un curso teórico, que lo dicta José Peluqui, que es el fundador de Payo Médico, vía virtual, porque él está en Buenos Aires. Entonces, con esas dos, digamos, capacitaciones artística y teórica, también se construye el traje, obviamente, con todas las pautas que recién les decía, en la cromoterapia también buscamos todos los colores. Y una vez que ya tenemos todo eso, estamos ya en distintos hospitales. Con convenios firmados, o sea, no es que vamos a un hospital y, hola, qué tal, y entramos. No, sino hay una autorización, convenios, seguros, un montón de cosas que estamos ya hace muchos años trabajando en los distintos hospitales. Entonces, nosotros llegamos y tratamos de buscar la información de las personas que están hospitalizadas, para, en base a eso, justamente crear esta estrategia o este mapa de decir, bueno, esto conviene hacer, esto no conviene hacer, esto lo vamos a decir, esto no. El segundo paso es la intervención misma, que dura como mucho 10 minutos, 10, 15 minutos como mucho. Mirás poquito. Sí, pero es un montón. Sí, no, me imagino, me imagino que sí. Parece poco, pero es un montón. Y después de la intervención, que vamos y visitamos los lugares que tenemos para visitar, volvemos, nos cambiamos y ahí hacemos el tercer tiempo, que nosotros le decimos, que es la catarsis. Ya nos sacamos la nariz, sacamos el personaje. Nosotros no nos sacamos la nariz, nos sacamos el personaje. Y ahí, con el compañero, la compañera, empezamos a hablar y empezamos a decir todas las cosas que cuando estábamos en personaje no podíamos decir. Entonces, ahí decimos y nos hablamos y demás. Y el cuarto tiempo es, nos reunimos una vez por mes, todos los grupos de todo el gran Mendoza, al menos, porque estamos en otra parte de Mendoza. Y yo, digamos, coordino esa parte y buscamos distintas situaciones que por ahí pueden haber afectado a alguna de las duplas que van a intervenir, son de a dos. Entonces, lo ponemos, vemos cuál es la más representativa, la ponemos como ejemplo y a través de técnicas del psicodrama y otras técnicas más, elaboramos y entre todos resonamos para que la mochila esa que queda pesada por ahí de una intervención donde se sintieron mal, sea mucho más llevadero. Eso que decías vos, ¿no? Cómo sacarse de encima después ese peso, ¿no? Que queda después de visitar a una persona con determinadas enfermedades. ¿Cuántos son acá en Mendoza? Y aproximadamente 250. Ah, muchos. Sí. Y han sido premiados, porque estaba viendo lo de la red de inclusión Mendoza. Sí. Fueron premiados por la red de inclusión. Hemos sido, gracias a Dios, hemos sido premiados por la red de inclusión, por la Cámara de Diputados, por Cámara de Senadores, por, bueno, Ciudadanos Ilustres en Godoy Cruz. Tenemos marco convenio con la Universidad de Massa. Estamos ahora trabajando con la UNCUYO en un proyecto muy interesante con la Facultad de Ciencias Médicas donde vamos a poder vincularnos y también trabajar desde la parte de la humanización de la medicina. Muy, muy, muy importante ese proyecto que, bueno, estamos ahí trabajando.